El Amor de Júbilo El Amor de Cristo Con tus venas y desaparecen las penas Todo se entra en la escena Todo el vacío lo llena Dos soñados Con tus venas y desaparecen las penas El amor de Cristo me llena El amor de Cristo te llena De búpilo, de búpilo El amor de Cristo me llena El amor de Cristo te llena De búpilo, de búpilo, de búpilo Sale el sol por la mañana Dios diciendo sana Me sobran ganas De gritar al cielo De júpilo Sale el sol por la mañana Dios diciendo sana Me sobran ganas De gritar al cielo De júpilo Las manos para arriba Sigue en la lanza y no te cojivas Que lo negativo no te prohíba Si te llena a Cristo es para que lo exhibas Y lo hacemos de perdonación Un grito que salga desde el corazón De júpilo, gozo y desatación Brinca, canta y cincuena Que el cielo por la mañana El amor de Cristo te llena El amor de Cristo te llena De búpilo, de búpilo, de búpilo El amor de Cristo me llena El amor de Cristo te llena De búpilo, de búpilo Allá, allá, allá tu siervo, pa' Marimontes Jetson El señor López El señor López La A la Z HD Amor en alta definición Amor de júpilo, Remy Sale el sol por la mañana Dios diciendo sana Me sobran ganas De gritar al cielo De júpilo El amor de Cristo me llena, el amor de Cristo te llena De jubilo, de jubilo El amor de Cristo me llena, el amor de Cristo te llena De jubilo, de jubilo ¡Gracias!